Gracias a este trabajo en conjunto, los vendedores recibieron prendas de dotación para identificarse como miembros de este gremio. Además, la Secretaría de Bienestar Social de la Alcaldía garantizará la entrega de almuerzos de manera diaria hasta el mes de diciembre, alivianando así una de sus principales preocupaciones, como es la alimentación en media de sus jornadas de trabajo. Y hemos iniciado los trámites con la Gobernación de Nariño, con la Lotería de Nariño, para articularnos y ver de qué forma podemos llegar y mejorar la calidad de vida a esta población y reivindicar los derechos desde que hace mucho tiempo no se los ha tenido en cuenta. En este caso, la Secretaría de Bienestar Social, a través del programa Adulto Mayor del municipio de Pasto, ha decidido vincularse para entregar un complemento alimentario a este grupo poblacional que realiza sus actividades, como lo dije anteriormente, en la calle. Es decir, se dedican todo el tiempo a hacer sus actividades de venta, en este caso de lotería, nosotros vamos a llegar a ellos en lugares donde ellos trabajen y les vamos a entregar, estamos trabajando en el tema de entregarles un almuerzo todos los días. Entonces, esto va a servir para que no vayan a sus hogares y descuiden sus puntos de trabajo, sino que cojan más fuerza para en la tarde poder seguir trabajando. Esta iniciativa es un claro ejemplo de cómo el trabajo institucional articulado puede generar un impacto positivo en la vida de las personas, especialmente en las más vulnerables. Sí, nosotros cuando llegamos encontramos una base de datos en donde estábamos alrededor de 60, 90 vendedores. Por eso hoy hemos hecho esta convocatoria con el fin de hacer una depuración de la base de datos y tener una base de datos real de cuántos vendedores de lotería en el municipio de Pasto hay. Ellos ejercen profesiones más o menos alrededor de... Tenemos compañeros que están desde 50 a 40 años ejerciendo la venta de lotería. ¿Cuál es el...? Ellos que ganan, ellos por cada billete de lotería que ellos vendan diariamente, dependiendo de la lotería ellos tienen una retribución de 3 mil o 4 mil pesos. Entonces ya depende de cuántos billetes de lotería ellos vendan cada día y esa será la retribución económica. Sí, nosotros desde la línea directa del señor gobernador es buscar todas las alternativas para dignificar a nuestros vendedores de lotería. Hoy en día les vamos a hacer la entrega de la dotación, viene con una gorra, un chaleco y viene un morral. Esto con el fin de tener un poquito más de organización con nuestros vendedores de lotería y buscar desde la gobernación, en representación de la lotería de Nariño, tener a nuestros vendedores de lotería hoy en una base de datos real. Finalmente los vendedores de lotería en Pasto manifestaron que es importante esta clase de apoyo a esta población que durante ya muchos años ha realizado la venta de lotería y chance en el municipio de Pasto. Pues sí, sería muy importante porque nosotros tenemos mucho tiempo de llevar, vendiendo la lotería, años. Yo entré a vender la lotería en 1966, entonces a cuestiones de que antes había la lotería de Nariño, pues hoy no la tenemos. Hemos quedado todos dispersos, unos un lado por otro, cada cual se defiende por su lado. Entonces qué bueno sería retomar estas cosas como para volver a hacer un grupo homogéneo entre todos, comenzando por ustedes, para que se nos tenga en cuenta, no solamente como venderos, sino también para muchas otras cosas, porque hemos entregado nuestra juventud y estamos ya, ya estamos mejor hecho ya en la edad, tengo 74 años y todavía sigo vendiendo esto de lo que es los juegos de azar, que es la lotería, de Colombia, de todas las loterías. Ha sido un poco más difícil hoy en día porque ha aumentado la cuestión de los puntos de venta y todo eso, en los pueblos y todo eso, a nadie se le quita el trabajo ni nada, pero entonces nosotros ya es un poco más duro para poder vender y tener el sostento que tenemos que llevar a nuestros hogares.